Vamos a continuar entonces con la clase, la última vez nos habíamos quedado, aquí habíamos avanzado unas cuantas cosas, bueno, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos nuestro frontend, así está quedando nuestra página web hasta ahora. Vámonos aquí donde dice editar con Elementor, porque vamos a entrar a editar esta página que habíamos llamado inicio, y que era la página principal, la página del home, y aquí volvemos a la página de edición con Elementor. Recordando así a grosso modo lo que habíamos visto en la clase pasada, si regresamos aquí al escritorio de WordPress, si yo lo tengo abierto en una nueva ventana, si regresamos al escritorio de WordPress y vemos aquí en páginas, nos ubicamos aquí en páginas, todas las páginas, habíamos creado una página de blog que iba a ser la página de nuestras entradas, una página de contacto, una página de inicio, adicionalmente habían venido ya preinstaladas una página de ejemplo y una página de política de privacidad. Bien, vamos a tratar de imitar el diseño de esta página web. Bien, entonces vamos a tratar de hacer un modelo similar. Fíjate que aquí tiene como menú principal, tiene un logo, tiene acá inicio, un menú con cuyos elementos son inicio, nosotros, galería, blog y contacto. Bien, entonces vamos a añadir dos páginas nuevas más que se llamarán nosotros y galería, a manera de repaso. Entonces regresamos aquí a nuestro escritorio y vamos a añadir una nueva página. Vamos a añadir una página que se llamará nosotros. Le damos publicar y regresamos aquí con el botón de WordPress y vamos a añadir una nueva página a la cual le vamos a llamar galería. Bien, y le damos publicar. Todavía no tiene ningún contenido en ninguna de estas páginas. Sí, solamente las hemos creado. Vámonos nuevamente a nuestro escritorio aquí, aquí en el ícono de WordPress. Estamos nuevamente aquí donde están todas las páginas que hemos creado. Bien, entonces, a manera de repaso, digo, estamos viendo lo que habíamos visto a la vez, la clase anterior. Entonces, ahora vámonos aquí donde dice ajustes, lectura. Y desde aquí nosotros habíamos, habíamos señalado al marcar este, este casillero, habíamos señalado que nuestra página de portada se iba a llamar inicio, es decir, nuestra página principal, nuestro home, y nuestra página de entradas se va a llamar blog. Es ahí donde vamos a poner nuestras entradas de blog, ¿verdad? Habíamos marcado esto de aquí así, ¿verdad? Y habíamos señalado ya nuestra página de portada y nuestra página de entrada. Muy bien. Bien, vámonos aquí donde dice enlaces permanentes. Y vamos a marcar esto, donde dice nombre de la entrada. Como yo estoy trabajando en local, lo voy a dejar así con estructura personalizada, como dice aquí. Pero tú sí puedes marcar aquí nombre de la entrada. ¿Para qué? Porque al marcar nombre de la entrada no te va a salir así como aquí, que me sale esto, todo, todo este enlace, ¿verdad? Que es un poco largo, ¿verdad? Entonces, tú al marcar nombre de la entrada te va a salir un enlace mucho más corto y donde más bien diga algo así como el nombre de la entrada, ¿no? No se vea, digamos, unos textos casi que no se ven bien, pues, ¿no? Mejor es que se vean así con el nombre de la entrada. Por eso que le marcas aquí, ¿sí? Nombre de la entrada y no te olvides de darle guardar siempre cuando hagas algún cambio. ¿Sí? Le das guardar. Yo no lo voy a hacer, como te digo, porque estoy trabajando en local. Muy bien. Luego, habíamos visto también, habíamos visto que si nos íbamos a apariencia, apariencia, menús, desde aquí nosotros podíamos crear un, podíamos crear un menú. Nosotros ya habíamos creado dos, ¿verdad? Habíamos creado un menú que se llamaba el menú principal y otro el menú secundario. Bien, si quisiéramos ver lo que hay en el menú principal, fíjate, nos ubicamos aquí, le damos clic ahí y ahora seleccionamos menú principal y le damos clic al casillero seleccionar. Y todos estos elementos del menú constituyen el menú principal. Vamos a agregar aquí a este menú, vamos a agregarle las páginas que hemos creado que se llaman galería y nosotros. Estas dos nuevas páginas las hemos creado recién, ¿verdad? Entonces, lo vamos a añadir al menú. Bien. Aquí ya tenemos galería. Vamos a quitarle entonces, porque se repite. Creo que ya la habíamos creado anteriormente. Bueno. Entonces, podemos a partir de aquí, aquí también vamos a quitarle esto, ya habíamos creado, me parece. Bien. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ubicar cada uno de estos elementos en la posición que deseemos. Por ejemplo, yo quiero que contacto esté en última posición. Entonces, con él, presionando el botón izquierdo del mouse y teniéndolo presionado, podemos arrastrar hasta la última posición. Si queremos cambiarle, por ejemplo, voy a arrastrar también esto de aquí, noticias que esté aquí, y nosotros que esté aquí, en segundo lugar. Si queremos cambiarle, por ejemplo, esto que no se llame noticias, queremos que se llame blog, por ejemplo, simplemente desplegamos aquí y aquí podemos cambiarle la etiqueta de navegación. ¿Sí? Tú puedes poner la etiqueta de navegación que mejor te parezca. Muy bien. Yo lo voy a dejar allí y este menú que nosotros le habíamos llamado principal, le asignamos a la posición del menú principal. Estas posiciones van a venir de acuerdo al tema que estés usando. En nuestro caso, estamos usando GeneratePress. Entonces, por eso que le estamos marcando aquí menú principal, porque son estas tres posiciones que nos permite trabajar el tema GeneratePress. Muy bien. Damos a guardar menú. De la misma forma habíamos hecho con el menú secundario, ¿verdad? Menú secundario, seleccionamos, y habíamos puesto estos ítems de menú. Muy bien. Entonces, vamos a darle guardar. Bien. Entonces, por otro lado, habíamos visto, habíamos visto también que si nos hacíamos apariencia, personalizar, lo voy a abrir en una nueva pestaña. Entonces, desde aquí nosotros podríamos hacer la personalización de nuestro tema, ¿verdad? Podríamos incluir, aquí si nos ubicábamos en identidad del sitio, le damos clic allí. Aquí habíamos marcado para que no se vea el título del sitio ni tampoco la descripción corta. Pero sí podemos agregarle un logo, ¿verdad? Voy a agregarle un logo. Voy a subir un logo. Este logo que estoy subiendo es un logo de ejemplo. Bien. Entonces, voy a subir un logo que lo tengo a manera de ejemplo. Lo tengo por aquí. Bien. Este logo voy a subir. ¿Sí? Y lo seleccionamos aquí. Y le pongo no recortar. Bien. Ahí está, como puedes ver, ahí está el logo. Bien. Tú puedes cambiar el ancho del logotipo si lo consideras necesario, etc. Yo lo voy a dejar así de momento. ¿Sí? Le voy a dar aquí publicar. Y también habíamos visto que podíamos hacer las configuraciones. Voy a cerrar aquí en esta X. Voy a cerrar. Y habíamos visto que podíamos hacer. Bueno, voy a entrar nuevamente aquí a personalizar. Habíamos visto que podíamos hacer las configuraciones, decía, para el menú de navegación principal, el menú de navegación secundario. ¿Cierto? Aquí en diseño, si nos ubicábamos, por ejemplo, habíamos visto que podíamos configurar todos estos, ¿verdad? El menú de navegación principal, menú de navegación secundario, etc. Podíamos darle colores. Así como aquí, este es el menú de navegación principal. Fíjate que estoy aquí pasando el mouse por encima. Y a partir de aquí, nosotros podíamos editar los colores, el fondo, etc. ¿Verdad? Muy bien. Yo lo voy a dejar allí porque voy a trabajar con Elementor. Habíamos hablado un poquito también sobre Elementor y te había dicho que es un maquetador que me permite hacer estructuras de página. La versión Pro de Elementor me permite hacer también menús. Es decir, yo puedo obviar este menú que viene por defecto, digamos, todas estas opciones que por defecto me ofrece el tema GeneratePress, las puedo obviar y trabajar con lo que me ofrece Elementor. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que GeneratePress no me sirva. GeneratePress es el tema principal que aloja Elementor. Donde estará alojado Elementor. Elementor es nada más un plugin, es un constructor de páginas, pero que dentro de sus funcionalidades, que son muchas, me ofrece la opción de poder realizar, de poder crear un menú. Entonces, esto lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así, aunque tú pudieras también utilizar las opciones que te ofrece GeneratePress para poder personalizar un menú, si lo deseas, así como en la clase que habíamos visto anterior. O si no, como lo que voy a hacer ahora, usar las funciones que me ofrece Elementor. ¿Bien? Entonces, voy a regresar aquí. Voy a regresar al escritorio, dándole una X allí. Entonces, habíamos instalado algunos plugins, ¿verdad? Plugins instalados. Habíamos instalado unos plugins. Dentro de esos plugins que habíamos instalado, estaba el plugin de Elementor, ¿sí? Estaba el plugin de Elementor, ¿sí? Sin necesidad de desactivar este plugin Elementor, estando activado. Vámonos a ir aquí donde dice Añadir Nuevo. Y aquí, Subir Plugin. Seleccionar Archivo. Y tú vas a buscar el archivo. El archivo que se llama Elementor-pro.si. Este es el plugin Pro, la versión Pro de Elementor, ¿sí? Bien, entonces, lo que tú vas a hacer es darle, ubicarte aquí en este archivo SIG, darle clic. Y luego ponerle Abrir, ¿sí? Le vas a poner Abrir. Una vez que lo hayas abierto, se te va a ubicar acá, fíjate. Y le vas a poner Instalar. Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a hacer este paso, ¿sí? Tú le vas a poner, le vas a dar a Instalar. Me voy a ir yo nuevamente aquí a Plugins. Y yo aquí ya lo tengo instalado, ¿ve? Elementor-pro. Yo ya lo tengo aquí instalado. Aquí está Elementor-pro instalado. ¿Sí? Entonces, tenemos ya Elementor y tenemos Elementor-pro. Adicionalmente, habíamos instalado Essential Addams for Elementor, ¿verdad? Habíamos instalado también este. Este de aquí, yo lo he instalado, pero no es necesario de momento que lo instales. Todavía no. Bien. Todavía este plugin, todavía no es necesario instalarlo. Bien. Regresemos entonces nuevamente a la página de inicio que hemos estado editando. ¿Sí? Entonces, vamos a... Habíamos hecho hasta aquí, ¿verdad? Pero vamos a reemplazar todo esto porque queremos llegar a algo más o menos parecido a esto. Muy bien. Entonces, nos ubicamos en la página de inicio. Vámonos aquí donde dice Borrar sección. Vamos a borrar estas secciones. Ya no nos queda nada. Solamente nos queda este menú que también habíamos creado por... Utilizando GeneratePress, ¿verdad? Utilizando las opciones de navegación primaria y secundaria de GeneratePress. Pero como te digo, vamos nosotros a crear un menú con Elementor. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Vámonos nuevamente a nuestro backend. Vamos a abrir el sitio en nueva pestaña. Para ver cómo nos va quedando. Fíjate, aquí ya aparece nuestro logotipo, ¿verdad? Habíamos subido el logotipo. Aquí le habíamos borrado. Pero nos hemos olvidado de actualizar. Vamos a actualizar. ¿Sí? Vamos a actualizar. Habíamos eliminado esa sección que habíamos creado anteriormente. Le damos a actualizar. Ahora sí, refrescamos. Y ya no tenemos lo que habíamos hecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Vamos a nuestro escritorio. Voy a ir borrando estas filas. Estas páginas aquí. Para solamente quedarme con esta de aquí que es del escritorio. ¿Sí? Ahora, estando en el escritorio, vámonos aquí. Vámonos donde dice plantillas. Aquí a la izquierda se ha creado un nuevo elemento de menú. Aquí a la izquierda, el que se llama plantillas. ¿Sí? Eso se ha creado al momento de instalar Elementor Pro. Antes seguramente no lo teníamos. Ahora sí lo tenemos. Plantillas, ¿verdad? Y nos vamos aquí donde dice Theme Builder. Theme Builder. ¿Bien? Le damos clic ahí a Theme Builder. Un constructor de temas. Es algo así, ¿verdad? Muy bien. Estando aquí en Trees Builder, le vamos a dar aquí a añadir nueva. Maquetador de temas, añadir nueva. Vamos a elegir plantillas donde dice aquí seleccionar. Damos clic donde dice seleccionar. Y vamos a crear un header. ¿No? Un header, una cabecera donde va a estar nuestro menú principal. Y le vamos a poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner cabecera principal. ¿Sí? Le damos crear plantilla ahí. Muy bien. Aquí tenemos varias opciones de plantillas ya creadas, pero nosotros vamos a crear una nueva. Así que vamos a darle clic aquí donde dice cerrar. Muy bien. Aquí vamos a darle clic a este simbolito que dice más y vamos a escoger una sección, una estructura con una sección de dos columnas, así como esta. Bien. Vemos aquí arriba que hay dos columnas. Entonces, vamos a darle clic aquí en medio de este más. Aquí le vamos a dar clic allí. Y allí vamos, si nos fijamos en la parte izquierda donde están los widgets de Elementor. Nos fijamos en la parte izquierda donde están los widgets de Elementor. Hay un widget dentro del, dentro de Cite. Aquí dice Cite. Dentro de Cite que se llama CiteLogo. Ese widget lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos y como tú ves, automáticamente reconoce el logotipo de nuestro sitio. Lo reconoce, ¿verdad? Bien. Vámonos a darle clic aquí. Aquí, aquí, aquí donde está, donde estoy señalando el puntero del mouse que es el símbolo de columna. Le damos clic ahí donde dice columna, allí. Y se nos despliega, le despliega aquí el, en la parte izquierda, el menú para editar la columna. Aquí vamos a ponerle un ancho de 30%, ¿sí? Un ancho de 30%, ancho de columna. Por lo tanto, en la parte derecha habrá quedado con un ancho, si no damos, le damos clic aquí nuevamente, editar columna, le habrá quedado como un ancho de 70%, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, fíjate, lo voy a volver a repetir, si le damos clic aquí, aquí en este ícono de editar columna, entonces aquí al lado izquierdo, esta parte derecha habrá quedado con 70%, mientras que aquí al lado izquierdo, le doy clic aquí en editar columna, habrá quedado con 30%. Bien, nuevamente nos vamos y le damos clic aquí al lápizito, al lápiz para editar el widget de CiteLogo, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos ubicar el logo a la izquierda, al medio o a la derecha. Yo lo voy a dejar a la izquierda, ¿bien? Lo voy a dejar a la izquierda. Además, podemos agregarle una URL para que cuando alguien haga clic en nuestro sitio, pues, regrese al sitio, ¿no? Lo vamos a dejar ahí de momento, después vamos a volver nuevamente para ir afinando todo esto, pero vamos a dejarlo ahí de momento. Podemos, si nos fijamos aquí en estilo, podemos darle un mayor ancho a este logotipo, ¿bien? Tú puedes ir jugando con estas opciones y darle un mayor ancho o no a este logotipo, ¿bien? Yo lo voy a dejar ahí porque solamente me interesa que esté el logo ahí en esa parte. Ahora me voy a ubicar aquí en la parte derecha y le voy a dar clic aquí al símbolo de más, ¿sí? Para que se me despliegue en la parte izquierda los widgets de Elementor. Y voy a seleccionar este widget que se llama NavMenu, que está dentro de las opciones de Cite, o sea, de sitio, ¿sí? Y voy a arrastrar hacia la segunda columna. Fíjate, y se ha fijado un menú de navegación. Y en ese menú de navegación ha cogido el menú principal, ¿verdad? ¿Te recuerdas que habíamos creado el menú principal con estas opciones? Ahí las ha cogido. Bien, como vemos, aquí ha cogido estos colores que nosotros lo podemos editar según los colores que tú desees como características de tu página web. Y como lo editamos esto, vámonos aquí a estos tres puntitos. Y fíjate, dice colores por defecto, ¿bien? En colores por defecto, si le damos clic allí, estos son los colores que están ahorita por defecto. Vamos a cambiar estos colores y que van a depender mucho, como te digo, del diseño que tú quieras para tu página, los colores característicos que tendrá tu página web. Bien, entonces, para buscar qué colores característicos necesitas, tú para tu página te voy a recomendar una página. Yo la voy a abrir por acá. Esa página, la tengo por aquí, la voy a abrir. Esa página se llama Colorham. Aquí la tienes, este es el enlace, colorham.co. Entonces, en esta página tú puedes buscar colores, puedes buscar el código del color que te interesa. Por ejemplo, a mí me interesa este código, este color, este color que tengan todos los títulos. Todos los títulos de mi página web deben tener este color porque me gusta, por decirlo así. Entonces, este color es, como tú ves, es número 222-831. Aquí tú puedes escoger el código que a ti te guste, que sea característico para tu página web. Entonces, voy a decir que yo quiero este código, 222-831, numeral 222-831. Entonces, regreso, regreso aquí y lo voy a poner como color principal. Sí, y aquí será, ¿verdad? Numeral 222-831. Este color van a tener los títulos de mi página web, ¿sí? Los títulos de mi página web van a tener ese color. Para color secundario, o sea, de los subtítulos de mi página web, voy a escoger también el mismo color, ¿no? El mismo, o sea, este mismo, lo voy a copiar. Todo esto lo copio, me voy aquí a secundario y pego allí. Bien, listo. Para los colores de texto, que es lo que escribimos, ¿verdad? El texto que escribimos, escogemos un color. Tú puedes escoger un color que sea un poco más suave, etcétera. Eso te lo dejo a tu criterio, ¿verdad? Y para el color del énfasis, o sea, de los subrayados, ¿ves? Por ejemplo, aquí, mira, estos subrayados. Voy a escoger un color, ya que este es un color de mi logo, un poquito medio verdoso, así. Entonces, buscamos un color que más o menos se le parezca, ¿sí? Y lo escogemos, ¿verdad? Listo. Y voy a dejar como definidos estos colores. Estos colores que van a ser los colores característicos de mi página. Le doy clic en aplicar. Bien. Nuevamente regreso a estos tres puntitos. Y ahora voy a escoger desde aquí las fuentes, las fuentes predeterminadas, ¿sí? Me ubico aquí en fuentes predeterminadas. Y ahora despliego aquí encabezado primario. Y voy a decir que para mis títulos, para mis encabezados, yo quiero la fuente Raleway. Tú puedes escoger alguna fuente que a ti te interese y que lo puedas encontrar aquí en la biblioteca de Elementor. Fíjate, aquí ya cambió. ¿Sí? Ha cambiado. Bien. Puedes definir el peso. Yo lo voy a dejar esto por defecto. Igualmente puedes hacer con el encabezado secundario. Con el encabezado secundario, yo también voy a decir que sea Raleway. Porque me gusta ese tipo de letra. ¿Sí? Bien. También podemos definir la familia del texto del cuerpo, la familia de letra. Lo voy a dejar en Roboto. Y también el texto de acento. También podemos definirlo desde aquí. Desplegamos. Y lo voy a dejar también en Roboto. Bien. Entonces, ya hemos definido la familia también de texto. ¿Verdad? Le damos clic a Aplicar. Bien. Entonces, fíjate cómo nos va quedando nuestro menú. Nuestro menú principal. ¿Verdad? Inclusive, si nosotros le damos clic al lapicito, aquí al lado derecho, para editar nuestro widget del NAT menú. Le damos clic al lapicito. Nosotros podemos poner este menú a la izquierda, ¿no? Entonces, nos ubicamos aquí en Alley. Alley. O a la derecha lo podemos poner. Y lo ponemos ahí a la derecha. ¿Sí? Lo ponemos a la derecha. Muy bien. Vámonos clic. Vamos a darle. Vamos a ver si podemos ir visualizando. Vamos a refrescar aquí. Todavía no se visualiza porque no le hemos dado aquí publicar, ¿verdad? Ahora, recuerda que debemos darle publicar. Pero antes de darle publicar, vamos a ver cómo, y muy importante, cómo se está viendo también en tablet. ¿Sí? Cómo se ve en tablet. Fíjate, si le damos clic aquí, aquí a este ícono, estaba seleccionado anteriormente como escritorio. Y así se está viendo en el escritorio. Así se está viendo en el escritorio porque aquí estoy dándole clic a esta flechita que tú ves aquí, donde dice Ocultar panel. Ahí puedo ver cómo se está viendo en una computadora de escritorio. Así se está viendo mi menú. ¿Sí? Entonces, nuevamente le doy clic allí donde dice Ocultar panel para que se desplieguen los widgets nuevamente. Y ahora sí me voy aquí donde dice, a este ícono que estoy señalando, dice Modo ajustable para ver las diferentes vistas. Por ejemplo, en tableta. ¿Cómo se está viendo? Fíjate, así se está viendo en tableta. ¿No? Así. Si yo le doy clic aquí al menú, se despliega algo así. ¿Sí? Así se está desplegando actualmente. Bien, tú puedes editar también estando aquí. De repente aquí podemos darle, si nos ubicamos en el, en, en, vamos a ubicarnos aquí en la columna donde dice Editar columna. Y vamos a darle 40%, porcentaje 40%, ¿sí? Porcentaje 40%. Luego vamos a, vamos a ubicarnos aquí en esta, en esta columna ya del, del widget de menú, en esta columna. Y aquí le vamos a dar 60% para que se ubique al lado derecho. Vamos a, vamos a, vamos a marcar esta, esta casilla que dice Full Width. ¿Sí? Marcamos Full Width. Bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver, fíjate si lo vemos, si desplegamos aquí. Fíjate si desplegamos aquí, aquí mira, este Home se ve muy pegado, muy pegado acá al, al, al logotipo, ¿verdad? Entonces eso vamos a bajarlo. Vamos aquí a estilo, vamos a estilo, ponemos abajo aquí donde dice Dropdown. Desplegamos Dropdown. Y aquí donde dice Distancia, donde dice Distancia, vamos a darle una mayor distancia. Fíjate cómo se va moviendo. Fíjate, de aquí puedes ir jugando la distancia que tú quieras. Bien, le voy a dar ahí 50 píxeles. Entonces, de tal manera que al desplegar, el menú se despliega así, ¿verdad? ¿Sí? Bien, podemos seguir. De repente está bien allí. De repente puede seguir editándolo. Por ejemplo, quiero que el, el, este... Me ubico ahora acá. Me ubico con el lápiz en, en el logo. Y aquí dice Editar, si te lo hago. Y vámonos... Aquí a... Avanzado. Desmarco este que dice Relleno, lo desmarco. Para poder editar cada uno de estos, de estas opciones por separado. Y ahora juego con esta opción que dice, que dice, eh... Derecha o que dice Izquierda. Voy a jugar con la opción que dice Izquierda. Y le voy a dar menos píxeles. Fíjate. Ahí dándole más píxeles a Izquierda, como se va moviendo aquí. ¿Lo ves? Bien, de repente ahí, ahí... Podría ser que esté mejor. Bien. Listo, lo dejamos así. Ahora vamos a ver cómo se está viendo en nuestra vista de móvil. En nuestra vista móvil. Le damos clic aquí nuevamente y nos regresamos a móvil. Y fíjate, se está viendo así. Entonces, igual. Nos ubicamos aquí en esta columna. Nos ubicamos en esta columna. Y le damos aquí, por ejemplo, 30%. Luego nos ubicamos en esta otra columna para editarla. En la columna donde está el menú. Y le damos el 70%, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora vámonos aquí a editar. Vámonos aquí a editar el CiteLogo. Vámonos a Avanzado. Vamos a editar el CiteLogo. Vamos a Avanzado. Desmarcamos esto que dice Relleno. Y aquí donde dice Izquierda, ahí vamos a darle... Vamos a ir jugando aquí. ¿No? Podemos dejarlo de repente ahí. Aquí también igual. Podemos editar el menú donde está el menú Sándwich. Le damos clic aquí al lapicito. Y aquí dice Editar Nav Menú. Editar Nav Menú. Entonces, podemos editar desde aquí, ¿verdad? Menú principal. Estilo Menú Principal. Vámonos a Drop Down. Nuevamente aquí donde dice Drop Down. ¿Para qué? Para que este menú... Porque fíjate, si le damos clic, mira que se ve muy separado, ¿no? De repente lo queremos un poquito más arriba. Entonces, nos vamos a Drop Down y nos vamos aquí a Distancia. Y podemos ir cambiándole la distancia aquí. ¿Sí? Ahí le podemos ir cambiando la distancia. Bien. Nuevamente nos vamos aquí al lapicito que dice Editar. Y ahora nos vamos aquí a Contenido. Y esto vamos a ponerlo a la derecha, ¿no? A la derecha o al medio, si tú deseas. O a la izquierda. Bien. Muy bien. Finalmente, cuando ya hemos alcanzado la edición que queremos, le vamos a dar a Publicar. Nos va a salir esta pantalla. Y vamos a darle clic aquí donde dice Add Condition. Y aquí vamos a dejar aquí... Por defecto dice Entire City. Lo vamos a dejar igual. Y le vamos a dar clic aquí donde dice Save and Close. Grabar y cerrar. Bien. Listo. Ya está guardado. Y ahora sí vamos a refrescar nuestro sitio aquí en la otra pestaña. Lo tengo abierto. Nuestro sitio. Como se ve en el Front End. Refrescamos. Y fíjate ahora tenemos... Tenemos este menú que lo hemos creado. ¿Sí? Muy bien. Hemos creado ya este menú. Y esta es la cabecera. Luego vamos a crear... Vamos a crear el footer. ¿Sí? Solamente hemos creado aquí la cabecera. Hemos creado nuestra cabecera. Bien. Entonces, te voy... Te voy pasando ya este video para que tú puedas ir haciendo tus prácticas. Y ir preparando tu logotipo si no lo tienes listo. Y te voy a seguir alcanzando otros videos más para que sigamos avanzando así poco a poco. Y sigas haciendo tu página web. Y sigas haciendo tu… Y sigas. Y sigas haciendo tu treasure. Y sigas. Y sigas de traje.